A ver, que veo ahí en sala. Pero miren esto, miren esto, licitación de tiras reactivas en tela de duda. Acá va a llamar un oyente para decirme, mire eso, señor Álvaro. En un nuevo episodio de cuestionables prácticas, dentro de las licitaciones públicas en Panamá, una empresa se encuentra en el centro de una tormenta de controversias. El consorcio Alphamedic Nipro Panamá se perfila como el virtual ganador de una licitación con la caja de seguro social de Panamá para suministrar tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, las circunstancias en las que se está desarrollando este proceso dejan mucho que desear, poniendo en tela de juicio la transparencia e integridad de la licitación, explicó una fuente médica de la institución. Miren esto, el 3 de mayo se celebró el acto público 08-2024 destinado a la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento y entrega según necesidad de pruebas de laboratorio clínicos y trazabilidad sanguínea. Durante tres años, en este proceso, el renglón 36 definido por la ficha técnica 108-000 indica que el objeto de la licitación son exclusivamente las tiras reactivas de glucosa diseñadas para determinación cuantitativa de glucosa en sangre, utilizando la metodología GDH-FAD. No obstante, la Comisión Evaluadora de la Caja ha mostrado una inclinación inexplicable hacia el consorcio Alfa Medic Nipro Panamá, argumentando que los glucómetros de esta empresa tienen una capacidad de memoria superior. Según el médico, esta preferencia se mantiene sobre un argumento insostenible, ya que los glucómetros no son el objeto de la licitación. Este desvío del foco principal plantea serias sospechas sobre la existencia de una solicitud hecha a la medida para favorecer a Alfa Medic Nipro Panamá. Cabe destacar que los glucómetros en cuestión solo están disponibles en el mercado a través de la única empresa la que sugiere una manipulación deliberada del proceso, expresó el profesional de la medicina. La licitación estipula un precio unitario de referencia de 0.285 centavos para las tiras reactivas, mientras que el último precio de referencia del 2017 fue de 0.162 centavos. Esto representa un incremento exorbitante de 45% en clara violación del artículo 2 de la resolución 38491-2006 de la JT de la Caja de Seguro Social, que reglamenta el procedimiento de contratación según la ley 51 del 2005. Esta disparidad no solo es alarmante, sino también indicativa de que una potencial colusión entre la Comisión Evaluadora y Alfa Medic, dice la estrella de Panamá, para inflar los costos de manera injustificada, añadió. La Comisión Evaluadora debe dar explicaciones detalladas sobre este aparente proceso amañado. La diferencia entre los 4.6 millones de dólares que deberían invertirse según la ley y los 7.1 millones de dólares propuestos por Alfa Medic ni Pro Panamá, representa una grave lesión al patrimonio del Estado, dice la estrella. En un contexto donde la Caja enfrenta serios problemas económicos, este tipo de irregularidades son inaceptables y merecen una investigación exhaustiva, reiteró el médico. Esta situación es un llamado urgente a revisar y corregir estas malas prácticas para garantizar la transparencia y equidad en los procesos de contratación pública. El caso de Alfa Medic ni Pro Panamá no debe convertirse en una costumbre tolerada, sino en un ejemplo de las consecuencias de la corrupción y la falta de escrutinio en la administración pública, que las licitaciones se hagan apegadas a la ley y sin inclinaciones a ninguno de los proponentes. Señores, no puede ser que en este momento estemos hablando de austeridad, estemos hablando de una crisis económica en el país. El presidente de la República ha hablado de que no hay plata y la Caja de Seguro Social se enfrenta también a un gran reto y es el tema del programa de invalidez, vejez y muerte a través del programa de beneficio definido en el que se necesita conseguir recoger 75 mil millones de dólares para el pago de las jubilaciones, un programa de salud que ya está en déficit y que nosotros todavía no estemos dando el lujo, el lujo de hacer este tipo de cosas. No hombre, esto tiene realmente que ponérsele un alto. Esto tiene que ponerse un alto. No podemos, señor presidente José Raúl Mulino, seguir con este tipo de prácticas. Entendemos que la administración de la Caja de Seguro Social está en manos del administrador nombrado por la pasada administración y cuya gestión termina el 30 de septiembre. Pero esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo y hacer las cosas correctamente. Ya basta de licitaciones tipo traje a la medida para beneficiar a empresas amigas. Esto tiene que investigarse y hacerse las cosas correctamente, señor presidente de la República, José Raúl Mulino, y señor director de la Caja de Seguro Social, doctor Enrique Laos. Esto que señala la estrella en el día de hoy es muy delicado y quién sabe con cuántas empresas más nos estará dando en este momento. ¿Y de quién es esa empresa? ¿Y de quién será la empresa y por qué esa empresa? Y el 45% de incremento es lo que se está planteando aquí. Don René Quevedo, ¿cuándo le vamos a poner un alto sin entrar en el detalle de este caso específicamente? Porque quizá usted se está enterando igual que yo, pero es una práctica muy común y esto no ayuda en nada. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lizbeca. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Sí. Lamentablemente hay un enorme cuestionamiento a la transparencia. Yo creo que los resultados de las elecciones realmente son síntomas de un deseo de acabar con el oscurantismo y este tipo de cosas. Entonces, lamento, no sabía, obviamente me estoy enterando por lo que estás diciendo, pero efectivamente esto se une a toda una percepción que ya existe. Y a esto quiero agregar el tema, ciertamente uno de los que más me preocupa, es el tema de los proveedores. O sea, no se sabe cuánto se le debe a los proveedores. Se dice que son de 1.700 a 2.000 millones, pero no se sabe. Se ha creado una oficina para documentar cuánto se le debe a los proveedores. Estamos viendo lo que está pasando en las alcaldías, las juntas comunales. Así que esto forma parte de un, llamémoslo así, de un desgreño que está severamente cuestionado por la ciudadanía, como se demostró en las elecciones. El pueblo clama más transparencia. Y esto está directamente relacionado con el clima para la inversión privada. Definitivamente, en la medida que nos movamos hacia una mayor transparencia, hay una mayor claridad. No olvidemos que realmente lo que mueve la economía no es el sector público, no es cuánto invierte el Estado, sino cuánto invierte el sector privado. Sin embargo, estas reglas, este marco, realmente es un factor que puede crear o ahuyentar inversión. Es decir, si yo no sé exactamente, volvemos al tema, o sea, si yo compito o participo en una licitación con el Estado, como dicen, a lo mejor, para usar un término, la madrina ya tiene novio y simplemente mi cotización es para cumplir con requisito del número de propuestas o cotizaciones. Entonces, creo que definitivamente todas estas cosas se tienen que aclarar por el bien, por el bien de la economía, por el bien del empleo y lamentablemente espero que en estos próximos cinco años yo tengo la confianza de que va a ser así. Obviamente estamos en una situación complicada, como tú lo has dicho, a nivel económico, a nivel laboral y necesitamos tener claro que tenemos que definitivamente para nosotros poder atraer inversiones, el marco tiene que estar claro, o sea, no puede haber, el marco institucional y yo creo que aquí hemos visto cómo la justicia puede irse de un lado hacia otro, hay discrecionalidad en la justicia, discrecionalidad en este tipo de, digamos, de adquisiciones por parte del Estado o aparentes, porque no quiero asumir y son las cosas que se tienen que aclarar. Necesitamos transparencia en el manejo de los fondos públicos. Definitivamente que es uno de los elementos más importantes para generar confianza en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente, el tema de la transparencia y yo siempre me acuerdo de la palabra que utilizó el presidente, no se me va a olvidar en estos cinco años, vagabundería, vagabundería y la vagabundería tiene que acabarse en todo lo que tenga que ver con compras, licitaciones del Estado panameño, del gobierno panameño. No, y sumaría yo a los comentarios que hacen quizás la profesionalización en las personas que están a cargo de realizar estas compras, Álvaro, justamente porque con cambio de administración llega gente nueva con un nuevo libro y obviamente es donde vemos donde se escapan este tipo de compras, ventas públicas y quizás lo dejamos muchas veces a criterio de algunas personas el realizar este tipo de filtros de las empresas que van a participar en las licitaciones. Yo creo que profesionalizar al equipo que se dedica a esto año a año es fundamental diría yo para cuidar los fondos estatales. No sé qué piensas René sobre eso justamente porque nos conoce o nos conoce a la administración pública como malos administradores. ¿Cuál es el paso que hay que dar para que eso cambie en algún momento? Sí, lamentablemente la mayor expresión de corrupción es poner en un puesto a alguien que no está calificado para el puesto. Vamos a estar claro. Entonces, dentro de todo esto el sector privado nacional está ahogándose en burocracia en burocracia que solo sirve para que pueda haber discrecionalidad por parte de los funcionarios y la cobradera de coimas. Vamos a estar claro. En este sentido nada espanta más la inversión que esa discrecionalidad. Por eso es que definitivamente tenemos que estandarizar los procesos, racionalizarlos, digitalizarlos y hacerlos estándar, o sea, estandarizar, pero obviamente eso es un proceso. En la medida que podamos estandarizar estos procesos y digitalizarlos, en esa misma medida habrá menos posibilidad para la discrecionalidad. los criterios por respecto a las adquisiciones por parte del Estado tienen que estar claros y se tienen que cumplir. Y sí, definitivamente necesitamos profesionalizar la gestión pública. Yo espero que como y de hecho como parte del proceso absolutamente necesario de automatización y digitalización del Estado, los requerimientos para el puesto van a cambiar, se va a requerir digamos gente con otro perfil educativo y cito que ya lo dije aquí una vez el comentario del presidente Molino que decía que había 3.000 manzanillos en cada ministerio, no lo dudo, no sé de dónde salió la información, pero si él lo dice yo lo creo, entonces creo que ha habido y lo hemos visto, ¿no? Ha habido mucho, lamentablemente se ha utilizado mucha discrecionalidad, ha habido mucho clientelismo y ahora llega el momento, bueno, llega el momento de realmente barrer la sala y este tipo de situación con esta legislación, insisto, desconozco los detalles y reacciono a lo que está planteando Álvaro, es lamentable, necesitamos mejor, necesitamos elevar la calidad y el perfil de la gestión pública y del funcionario público y ciertamente esto debe partir también por la redefinición de los procesos para las compras, las grandes y las pequeñas por parte del Estado, ¿no? Y obviamente y otra vez voy a decir que lo lamentable es que no se sepa cuánto se le debe a los proveedores y que haya la necesidad de crear una oficina para documentar cuánto se debe, después veremos entonces cómo hacemos con la plata, ¿no? Que no hay, lo que sí sabemos es que no hay plata para pagarles, así que bueno, es lamentable y yo espero que estas cosas se vayan corrigiendo durante el tiempo. Sí, estamos hablando de una promesa muy importante que fue la que precisamente logró conectar a José Raúl Molino con la población panameña y es el Chen Chen, que es muy importante para todos, sin Chen Chen no se puede vivir, señor Quevedo. lo segundo, una deuda de tanto a nivel internacional con la banca internacional que supera los 50 mil millones de dólares y una deuda con proveedores internos que todavía no estamos claros si es 1.200, 1.800, 2.000 millones de dólares y por otro lado la deuda que tiene el pueblo panameño en tarjetas de crédito, en hipoteca, en préstamos para carros, en esto, lo otro, supera los dos, ya perdí la cuenta, no sé ni cuánto era, la última vez que lo vi en la APC. Sí, los saldos en tarjetas de crédito aumentaron 212 millones, aumentó un 10% entre mayo 2023 y mayo 2024, pero lo interesante era que el año anterior había disminuido en 41 millones, o sea, había una reducción. Esto es como la tormenta perfecta, señor Quevedo. Sí, 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 y yo espero que esto, esto, digamos, echemos a andar acciones concretas, hay obviamente el tema este de la deuda a los proveedores es el paso número uno, eso se tiene que pagar en los 100 primeros días, o sea, sin embargo, sabiendo que no hay plata para pagar, le pienso que, bueno, el ministro Chapman ha comentado que se va a salir al mercado, pienso que la banca también puede jugar un papel, no sé, quizás a través de una figura donde el gobierno actúe como creador solidario mientras se, es deuda igual, estamos adquiriendo deuda para pagar deuda, pero tenemos que resolver esto, mire, hay un detalle, lo que pasa es que la gente todavía no entiende la crisis de consumo que tenemos, la crisis de liquidez que tenemos, bueno, ya sabemos, los restaurantes están citando reducciones de 10, 40% por debajo del año pasado, mire, hay un dato interesantísimo, fue recién publicado, los tránsitos en el metro y mi bus hasta mayo, van, hay 18,500 menos tránsitos por día que el año pasado, en el mismo periodo, pero son 395,000 tránsitos menos que en el 2019, una caída del 35%, entonces, hay menos gente movilizándose, en una economía donde 70% de los empleos son presenciales, y cito el caso del metro y mi bus, porque la ciudad de Panamá tiene aproximadamente el 40% de todos los empleos y la población ocupada de la población económicamente activa del país, hay menos gente movilizándose, obviamente, y menos chen-chen en la calle, el 70% de los empleos en Panamá son presenciales, el consumo también, entonces, creo que tenemos que poner, como digo yo, hay que inyectar chen-chen para generar chen-chen, necesitamos una inyección de liquidez de la economía urgente, el inmediato es este de los proveedores, está también, obviamente, los financiamientos del sector bancario al sector productivo, marchan 1,274 millones por debajo, los cuatro primeros meses que en el 2019, eso es 20% menos, menos gente pidiendo préstamos, estoy hablando del sector productivo, menos gente, obviamente, menos plata en la calle, etcétera, recuperar esto va a tomar un poquitico más de tiempo, quizás el año que viene, y bueno, hubo el colapso de los flujos de inversión extranjera, el año pasado entraron 2 mil millones, 31% menos que en el 2022, y prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3 mil 900, este año no pinta bien, recuperar esto va a ser un gran reto, pero creo que es importante que entendamos de que bueno, no es para estar autoflagelándonos con cifras, pero sí tenemos una situación que tenemos que encarar, creo que los mensajes que se están enviando son los correctos, necesitamos confianza, y tener las cosas claras de cuál es el problema, porque como digo a menudo, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativas, me preocupa que estemos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones, sí, hay que juzgar a los culpables y todos estos actos donde se haya por lo menos sospecha de delito tienen que ser procesados, pero tenemos el problema urgente de la liquidez y del consumo, si no hay consumo no va a haber ventas, si no hay ventas no hay empleo, pero es bien sencillo, entonces yo insisto, confío en que esto es un tema temporal, el gobierno tiene una semana digamos de haberse iniciado, vamos a darle la oportunidad, creo que todos somos parte de esto en el sentido de que bueno, hay gente que todavía sigue en las elecciones, no tiene sentido ponernos en este momento a cuestionar lo que hace el gobierno, él no va a estar de acuerdo, igual que el tema del IBM, ya no hay para dónde patear la pelota, probablemente los consensos no se vayan a lograr todos, pero hay que tomar decisiones de aquí a diciembre, sea lo que sea, entonces creo que y dentro de todo esto bueno, la explosión de informalidad que es la razón fundamental, una de las razones fundamentales de la debacle del IBM, la informalidad ha crecido porque se perdió la confianza de que invertir en Panamá es un negocio, así que bueno, yo creo que vamos a salir definitivamente y llevar el proceso. Ana Matilde Gómez está con nosotros, licenciada, también vamos a conversar en breve con la señora Elia Guerra, ella fue embajadora de Panamá en la UNESCO, pero licenciada Matilde, un tema que ha estado sobre la palestra en los últimos días desde el primero de julio hasta la fecha es el tema de las denuncias públicas no formales con excepción de la que hizo Serena Bambas en San Francisco, que es la única que conozco, de alcaldes, representantes sobre cómo dejaron los anteriores las juntas comunales y alcaldías y hablan de planilla cash y hablan de botellas y hablan de que no quedó dinero y una serie de las condiciones en que se encuentra que se llevaron las computadoras pero yo decía que si no hay sustento, no hay pruebas, no hay argumentos que puedan poner en manos de la justicia esto va a quedar convertido simple y sencillamente en show en taquilla en tilín tilán y nada de paleta que creo que antes de salir a hacer estas cosas deben recopilar toda la información determinar si hay o no delito para entonces hacer las denuncias ayer nada más salió el señor José Luis Fábrega retando a Mayer Mirachi presenta las pruebas de lo que estás diciendo ahora Mayer Mirachi le corresponde presentar las pruebas o como queda Mayer Mirachi que dice Ana Matilde Gómez que estuvo sentada allí en el Ministerio Público como procuradora y es abogada de la nación y es abogada buenos días Álvaro saludos a todos los que nos acompañan en el programa hoy a los que nos escuchan regularmente y que están sintonizados mira primero quería referirme a algo que dijo René y que yo creo que es un poco contradictorio para terminar ese ciclo de la parte económica y es el hecho de que aun cuando hay que dar un tiempo yo creo que si hay mensajes contradictorios no sé qué opinas René pero hablar de la reforma estructural del Estado y la reforma profunda como insiste el presidente y un poco seguir en la línea de la constituyente originaria es un mensaje contradictorio para la atracción de la inversión extranjera que se quiere traer es decir no hay nada que asuste más a la inversión que llegar a un país donde las reglas del juego en poco tiempo van a cambiar porque lo que tú estás diciendo es que vas a reformar profundo significa que va a incluir lo fiscal la reforma fiscal es inevitable por más que no la quieran mencionar es parte del gran dilema que tenemos entonces es precisamente lo fiscal y las reglas de seguridad jurídica que yo entiendo la seguridad jurídica como es no con ese mete miedo de que aquí la inseguridad jurídica es que las reglas no estén claras después que está escrito yo la acepto el problema es si yo llego a invertir con una norma que va a cambiar en el camino de mi inversión ese es el tema yo digo que ahí hay un mensaje contradictorio que debe ser afinado por los voceros del gobierno incluso por el propio presidente porque cada vez que él dice no se me ha olvidado la constituyente la tengo ahí y sabemos que su vocero o su líder para el tema de la constituyente es de constituyentes de la línea de constituyente originaria eso es contradictorio con la estabilidad que se quiere mandar en el mensaje a los mercados internacionales o a la atracción de la inversión si totalmente de acuerdo todo tiene su tiempo efectivamente hay temor de que somos un país incoherente en materia de inversión extranjera o sea vamos a y además la propia inversión local la propia inversión local porque de cierto modo tú no arriesgas capital cuando tú no sabes cómo cómo van a ser las reglas con las que te van a tratar y lo que da más pena es que tener la ausencia de una contraloría que debería poder certificar en este momento solamente sin crear burocracia nueva solamente la contraloría podría decir estos son los proveedores y esto es lo que se debe para mí obviamente ni soy del gobierno ni me han pedido consejos pero yo a corto plazo yo me centraría en el tema de la confianza pagando la deuda a los proveedores uno ok máxime que no se sabe cuánto se le debe pero sí sabemos que no hay plata ese debe ser el mensaje número uno para mí a mi juicio pero que ya no los dieron yo creo que ya no los dieron o sea ya ya no queremos que nos sigan diciendo que no hay plata porque eso lo sabían y ya nos dijeron la cantidad el presidente dijo en su discurso estamos empezando con menos 50 mil millones entonces hay que esa plata hay que pagarla o sea hay que no sé no sé de dónde va a salir la plata uno dos después hay que estimular la confianza interna para que esto se traduzca en más solicitudes más otorgamiento de créditos al sector productivo y ahí mezclamos entonces el tema que trae Álvaro yo hasta cierto sí entonces definitivamente hablar de cambios estructurales definitivamente que es un tema o sea me van a cambiar las reglas ya estamos estamos diciendo entonces creo que debe haber afinarse un poquitico el mensaje no olvidemos que estamos hablando de una situación económica real estamos mucha gente pasando trabajo hay una crisis de consumo real entonces creo que definitivamente volvemos al tema no o sea tiene que afinarse todo tiene su momento efectivamente coincido en que tiene que haber una reforma fiscal definitivamente no mañana pero hay que afinar pero hay que afinar el mensaje y ahí venimos y casamos lo que dice Álvaro los recaudadores locales son los municipios es donde la gente paga sus letreros paga la apertura de su negocio donde va o sea un montón de cosas entre los municipios y el ministerio de comercio tienen que ponerse de acuerdo porque a ver Álvaro yo no veo necesariamente que sea un show lo que yo entiendo lo que tú dices podría quedar en un show es correcto si no se hace la cosa correctamente exactamente pero no es no solamente les corresponde a ellos yo creo que es importante sí hacer un anuncio inicial que permite la transparencia de que el público no solo el contribuyente sino en general conozca el estado de situación de eso que reciben ese primer mensaje ese inicial en el que decimos bueno mira había la estufa estaba dañada la refrigeradora quemada el aire acondicionado no encendía el techo se está cayendo hay goteras en el patio cuando tú haces ese inventario la gente puede entender que tú inmediatamente lo primero que tienes que hacer es poner en orden la casa ah hay tanta planilla abultada significa que los ingresos o lo que se recauda no da para pagar esa planilla que está nombrada significa que hay una hay una administración deficitaria no me va a alcanzar para pagar por lo tanto tengo que empezar a reducir pero si conectamos esto con lo que ha explicado que veo inmediatamente tú estás tirando a la calle lo cual tienen que hacer porque es que hay que hay que limpiarlo tirando a la calle mucho más personas que no van a consumir por lo menos no en la cantidad que consumían cuando tenían un ingreso ingreso que no se justificaba porque es que el desgreño administrativo ha sido tan grande sobre todo porque sin controles hasta el más honesto peca y ha habido mucha mucho leceferismo mucha lacitud mucha mucha de poco importa desde los fiscalizadores porque cada junta comunal cada municipio cada ministerio cada institución tiene los fiscalizadores donde estaban y es lo que uno se pregunta como podía ver esta cantidad de gente nombrada en una planilla que aunque ellos fueran fantasma porque no los veías por ahí caminando era muy fácil para un contralor hacer un día cualquier día al azar un pago in loco un pago en sitio in situ vengo pongo aquí un par de auditores empezamos saque la lista a ver usted Álvaro Alvarado donde está su puesto usted que hace usted está aquí nombrado con 1800 dólares donde cuál es su función quien me explico eso era eso es muy sencillo de hacerlo entonces que hay complicidad hombre por lo menos lo que hubo hubo gran negligencia o mirar para otro lado que puede en algunos casos convertirse en complicidad entonces como yo nuevo funcionario voy a pedirle una auditoría a una contraloría que miró para otro lado que fue permisiva que fue cómplice es el gran drama entonces cada gobierno que llega pasa lo mismo no encuentra todos los los decreños del anterior pero si se empantana solamente en eso no avanza pero si no lo hace no se depura o sea me explico ahí hay una línea muy delgada y hay que hacer las investigaciones pero rápidamente ponerlo en manos de un ministerio público de una de una contraloría tristemente sabemos que el manejo político de la cabeza de la contraloría ha dañado para abajo el trabajo de los auditores que saben hacer su trabajo que fue lo que pasó allí donde están los fiscalizadores porque además hay una contabilidad hay una ley que aplica para todo el sector público que son las reglas de contabilidad para el sector público y uno se pregunta qué pasó en los municipios si los municipios también están incluidos en esa ley que es una es un mandato es un mandato que no es una opción cumplirlo o no así que claro que sí va a haber una gran cantidad de ex funcionarios que tienen que subir y bajar escaleras porque van a tener que explicar ese desgreño administrativo lo que hay que tratar de cazar es el avance con la depuración para que no sea un empantanamiento de la gestión que impida la recaudación necesaria para reactivar la economía bien bien Gracias.